Miembros de la Asociación Engenín partirán el próximo 24 de febrero desde Algeciras para viajar hasta los campamentos de refugiados de Saharaui. Un grupo formado por 12 profesionales del Hospital Punta Europa permanecerán allí durante unos 15 días para prestar atención médica y quirúrgica a la población, a unas mil personas en esas dos semanas. Ayer el alcalde, José Nacer Andaluce, acompañado de la Delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, lo recibía en el Ayuntamiento para conocer de primera mano su trabajo. Lo que llevamos haciendo desde hace prácticamente 17 años en los campamentos de refugiados del pueblo saharaui es una labor que solamente es posible porque hay mucha gente detrás nuestra, muchos ejercireños y muchos campos de biblaltareños, muchos médicos, pero también muchas enfermeras, muchos auxiliares y muchas familias que nos han hecho la mano. Yo entiendo que la labor que hacemos y la labor que llevamos durante estos 17 años poniendo en todos los medios de comunicación y allá donde vamos el nombre de Ajecira por bandera, yo creo que es razonable y es una cosa que yo tenía pendiente de expresárselo al señor alcalde, porque creo que esta acción humanitaria, solidaria, es necesaria, pero además es necesaria también que nuestros conciudadanos, los arjecireños y los del Campo de Igualdad, lo conozcan y así he querido transmitírselo al señor alcalde. Por eso le agradezco su tiempo y, bueno, por supuesto, toda la ayuda que nos puede dar. Siempre esto lleva aparejado un plus, porque cuando se van, se van con las maletas llenas para ayudar. Y no solo hay asistencia sanitaria, también hay mucha asistencia de otra índole y consiguen resolver con sus contactos otros problemas que al final le da más calidad de vida en esa situación tan difícil como es los campamentos. Así que como alcalde yo le doy las gracias y como médico le doy las gracias a mis compañeros, les aplaudo y además hemos tomado una serie de decisiones para tratar de colaborar un poco más con ellos de tal manera que se vislumbre aún más que la sociedad conozca lo que hacen sus vecinos para que valoremos aún más lo que significa Algeciras y el compromiso de los algecireños. Dentro de todos los proyectos y las posibilidades y abanicos que bien ha explicado el alcalde que vamos a estrechar lazos para poder aliviar un poquito esas dificultades, pues incluso hemos visto la posibilidad de estudiar, pues que se les reconozca de alguna manera en algún galardón o alguna posibilidad este trabajo tan callado que lleva la espalda con tantos profesionales y tantos vecinos, no solo de Algeciras sino de la comarca. Y por ello, pues bueno, reforzaremos esa labor, esa convivencia y desde las dependencias de servicios sociales estaremos a disposición no solamente desde nuestras dependencias sino para abrirle puertas y ayudarle a llamar a otros estamentos, a otras entidades, incluso a otros compañeros pues que no tienen tanto contacto o no saben de su existencia. Los viajes del personal sanitario a los campamentos de refugiados saharauis cumplen ya 17 años con casi medio centenar de profesionales. La primera expedición se inició en abril del año 2000. En aquella ocasión dos enfermeras del equipo médico se trasladaron a los campamentos. Una primera experiencia en la que se tuvo un primer contacto directo con necesidades y carencias sanitarias que en la actualidad siguen encontrando.